Música Estamos en Villa Las Cotorras, a 25 kilómetros de la ciudad de Ushuaia y en la empresa de servicios turísticos llamada Ushuaia Blanca. Música Yo fui designado entrenador del equipo nacional de esquí de fondo y pasaba la mayor parte del invierno entrenando esquiadores aquí en el valle y un día el dueño de Villa Las Cotorras, el señor Juan Carlos Lovese, me ofreció que utilizara la escuela de esquí y a partir del 2002 nace Ushuaia Blanca. Una empresa de servicios turísticos en Ushuaia y operadora de uno de los centros invernales más antiguos de la ciudad. ¿Quiénes han manejado cuatriciclo alguna vez? ¿Qué? ¿Vos sé? Esta noche estamos disfrutando de una de nuestras excursiones más bonitas que es la noche de pioneros, una aventura nocturna que integra circuitos en cuatriciclos guiados donde nuestros pasajeros manejan estos cuatriciclos con nuestra ayuda y luego de que nosotros les expliquemos algunas normas de seguridad. Se hace un mini trekking, una caminata nocturna acompañados por las luces frontales. Utilizamos grampones o raquetas de nieve dependiendo cómo esté el suelo y disfrutamos de este lugar, de la cabaña de Ernesto Krun, un pionero de la isla, el primer cartero que tuvimos donde recibimos a nuestros pasajeros para hacer la cena completa con un delicioso guiso de lentejas que se ha hecho en la estufa leña, el acompañamiento de la guitarra, de la música, de algunas muy buenas bebidas que tenemos en nuestra bodega. Tratamos de que nuestros visitantes se lleven parte de la historia que nosotros nos transmitieron viejos pobladores hace 34 años cuando nos vinimos a vivir acá y que forma parte de nuestra vida. La cabaña estaba a 50 metros de acá y el río en este lugar tenía un ancho aproximado de 5 o 6 metros. En realidad lo que compartimos es lo que hacemos desde chiquitos, desde que nacimos o bien mis padres desde que vinieron a instalarse acá hace más de 30 años. Entonces realmente compartimos un pedacito de nuestra vida y de nuestro lugar. Todos nuestros servicios están certificados por las directrices de accesibilidad y de calidad en el Ministerio de Turismo de Nación con lo cual tenemos amplio conocimiento y experiencia en el trabajo con todo tipo de personas y logramos que ellas puedan venir y disfrutar. No queremos dejar a nadie afuera. Por eso los invitamos a que visiten la Tierra del Fuego, visiten Ushuaia y fundamentalmente si tienen algún amigo o conocido que les contó, confíen en Ushuaia Blanca y en Tierra del Fuego Aventura. Sí, recomendamos, claro, Ushuaia es un lugar increíble, de vegetación y paisajes exuberantes, con buena comida, buena gastronomía, muy receptiva a los turistas. Fue un paseo muy agradable y esperamos volver. Están todos cordialmente invitados a venir a disfrutar con nosotros a Ushuaia Blanca a través de nuestra agencia Tierra del Fuego Aventura para disfrutar con ustedes de este lugar maravilloso. ¡Gracias!